PSMI, Academia de Maquillaje e Imagen, es quien resata la belleza de nuestros talentos en Canal 3. Inscripciones todo el año. Contamos con tres sucursales. Búscanos en Facebook e Instagram. PSMI Makeup, la academia del gran estilo. Continuamos con más aquí en Giros y estamos ya con nuestra invitada, Carmen Geroe. Lo pronuncié bien. Coach Parental, que nos va a hablar de un tema que yo creo que ahorita que están ya de vacaciones con los pequeñines, pues nos puede ayudar muchísimo, Carla, en el tema de cómo abordar cuando tu hijo es perfeccionista, pero también le falta un poco de seguridad, ¿no? Así es. ¿Cómo es que se abordan estos temas y cómo se relaciona también? Porque no nada más tiene que ver quizá con el niño, sino con los padres. ¿Cómo estás? Bienvenida, Carmen. Muchas gracias y feliz de estar aquí, gracias. Muy felices de recibirte y sobre todo con estos temas tan importantes que, aunque nosotros no somos papás aún, pues es necesario que toda la gente que nos está viendo, pues sepa, seguramente ahorita que ya los tienen en casa, pues sabrán que estos temas son de mucha importancia. Claro que sí, sí. Si la crianza es nuestro trabajo más importante en la vida, es el legado en donde realmente trascendemos. ¿De dónde surge esta parte, Carmen, de poder decir que una persona perfeccionista que pudiera ser algo, o sea, como un poco de controversia de que es segura porque hace las cosas bien, se desata la inseguridad? Es, es en realidad al revés. Esto es porque los, bueno, los niños y ya después los adultos son, porque son inseguros, se vuelven perfeccionistas. Están queriendo tratar de compensar aquello y generalmente empieza porque los papás o son muy perfeccionistas ellos consigo mismos y muy exigentes consigo mismos y entonces, claro, que reflejan esta necesidad con los niños. Pero luego los niños generan, o sea, lo más interesante de todo es que los niños sienten que tienen que trabajar para el amor de sus papás. O sea, no te quiero si no eres perfecto, no te quiero si no te sacas puro 10, no te quiero si no ganas el campeonato. Entonces los niños, por el amor a sus papás, por esta necesidad de mamar. De reconocimiento, ¿no? Sí, de reconocimiento, de quiéreme, de acéptame como soy, voy a dar el 200%. Ok. Fíjate que esta parte es importante porque justo yo doy clases también y lo he visto también con algunos pequeñines, que el tema de la exigencia de los papás se vuelve tan obsesivo que obviamente los afectados pues son los niños, ¿no? Y el papá a veces no lo ve. Sí, 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 aparte, perdón, iba a ser ese. No, no, no. O sea, los papás creen que el exigirle a los niños es lo que tienen que hacer. Yo tengo que exigir que haga lo mejor y que dé su mejor esfuerzo y que no sé qué y que saque 10. Pero no, en realidad, nosotros, nuestro trabajo como papás es enseñarlos a cometer errores en un espacio seguro. Para que ellos sepan cómo aprender de ellos. O sea, guardándolos así como que en una esponjita, ya sabes, en una capsulita, en donde tienes que ser perfecto, no sé qué. Además de que genera muchísimo estrés y nadie es perfecto porque la perfección en realidad no existe, exacto. No existe. Es programarlos a algo imposible. ¿Cuál es la realidad? El error. Chin, hoy me equivoqué, hoy se me olvidó, hoy me tropecé, hoy, lo que quieras, ¿no? Y cómo lo voy a hacer para salir adelante, cómo lo voy a hacer para trascender mi coraje, ¿no? Porque aparte de todo nos da un coraje espantos que dices, ay, pero ¿por qué? Y después es aprender del error. Sí. Hoy, por ejemplo, llevé a mi niño al campamento de verano y se le olvidó el agua. Pues ya mañana te acordarás. Sí, claro. No, pero de ahí surge el tema de, sí, es cierto, eso es muy bien importante, he visto cómo lo regañan y, a ver, es que no pones atención, es que, bueno, sí. Una cosa te pedí. Una cosa te pedí o rompes algo y es, vas a romper en todos lados, te lo presto, pero regrésalo. Entonces, desde ahí, sí, es cierto, es muy importante ayudarles. Lo que pienso es que a final de cuentas, no, tú nos dirás, sí, estoy en un error, pero que los papás que fueron inseguros y se convirtieron o trataron de convertirse en perfeccionistas, a final de cuentas van arrastrando a que los hijos cometan el mismo camino, o sea, sigan el mismo camino. Sí, 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 estos son varas que se van pasando de generación en generación, eso no es de mi generación, generalmente es bien de. Sí, de atrás, sí, esto también repercute mucho con los amiguitos de los niños, ¿no? El tema también de cómo se puede generar que les hagan bullying, ¿no? Por estas situaciones. Ah, claro, sí, sí, sí. Pero el bullying es un poquito más complejo, eso lo podemos dejar para otra. Ah, no, sí, digo, pero en el tema de las consecuencias de crear hijos inseguros, es de que les afecta esto en una situación social. Claro. Carmen, entonces, ¿cómo podríamos hacerle para, sí, a lo mejor tener un grado de exigencia con los hijos, pero sin llegar a crear esa inseguridad con ellos y que busquen ahora el perfeccionismo? O sea, ¿cómo se puede manejar esa situación? Mira, se hizo un estudio científico increíble en el que, ya está, se agarraron a dos grupos, ¿no? Y a los dos les pusieron exactamente la misma tarea. Y a unos les decían, eres lo máximo, siempre puedes, eres el más fuerte, el más rápido, el más inteligente, ya sabes, como alabándolos sobre el resultado como tal. Y en el otro grupo les alababan el proceso, el procedimiento, el no te rendiste. Estuvo súper difícil, pero no te rendiste. Te costó mucho trabajo y aún así pudiste. En ese momento los dos presentaron los mismos resultados. Lo interesante fue la siguiente vez que les pusieron otra tarea y el grupo al que los alabaron del resultado final, su rendimiento fue muy bajo. Porque les entró una inseguridad espantosa. Dijeron, es que yo no soy perfecto siempre, es que yo no soy inteligente siempre, tengo que cumplir una meta y no puedo con ella. Qué interesante. Sí, en cambio, entonces, para contestar tu pregunta es, ¿qué podemos hacer? Validar el proceso. Ok. Te costó trabajo. Hoy te sientes horrible porque es lunes, ¿no? Relájate, vive la vida. Relájate, pudiste con el lunes, exactamente. Claro. Has sobrevivido tantos lunes que hoy puedes también. Oye, acéptate cómo te sientes, acepta la emoción, el momento. Si eso nos hubieran enseñado desde pequeños, Carmen, otro mundo sería en la actualidad, porque al final tenemos que aceptar todas las emociones. O sea, inclusive hasta cuando estás enojado y el niño también está triste, no importa, mi amor, te sientes triste, vívelo. Es parte de todas las emociones. Porque también, Carmen, yo siento que cuando estamos como en este experimento, en la parte A que nos contabas, donde estamos, tú siempre puedes, tú esto, tú lo otro, eres un fregón, bla, bla, bla. Creo que también puede haber una línea muy delgada en el estar alimentando el ego. Exacto. Entonces, después el niño es, yo te lo puedo, yo esto, yo esto, porque lo he visto muy de cerca, entonces digo, a ver, espérate, ¿no? O sea, ¿cómo? Entonces, es una línea muy delgada que también tienes que cuidar o que tienen que cuidar mucho a los papás para no alimentar esa parte del ego. Claro. Pero aparte este ego inflado, los niños lo inflan porque sus papás se lo han inflado, pero en realidad viene de una inseguridad. O sea, eso otra vez, ¿no? Porque yo sé que yo no puedo ser perfecta siempre. Yo sé que no puedo ser lo máximo siempre, ¿no? Siempre va a llegar alguien más rápido, más inteligente, más bonita, más guapa, más alta, más placa, más lo que sea. Sí, claro. Que me va a ganar. Entonces, este ego inflado es, yo me lo inflo, pero un poco como cuando los animalitos quieren asustar al oponente, ¿no? Ajá. Es eso, pero, pero es una inseguridad profunda de aquí para adentro, en donde yo sé que en realidad, en realidad. Excelente, Carmen. No tanto. Pues, muchas gracias por haber estado con nosotros. Buen tema, ¿eh? Por hablar de estos temas. Siempre son muy, muy buenos tus temas. Siempre inspirándonos ahí, buscándote en tu página web, en tus redes sociales, y si se los presumes a las personas para que te busquen, sería buenísimo. Sí, claro que sí, en Instagram estoy como hijosaltamente sensibles. Todas mis redes están así, TikTok, Facebook, Instagram, como hijosaltamente sensibles, y mi página web es triple W, hijosaltamente sensibles.com. Excelente, pues, ya escucharon ustedes. Nosotros nos vamos a una pequeña pausa, pero regresamos con más, porque Carlitos ya está al otro lado del estudio, con buenos invitados.